¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Adam se va a venir conmigo a mi casa Y vamos a empezar pues a vivir así Pues bueno, con un poquito de romance A ver si podemos conseguirlo Que se enamoren del todo Y que tengan, vamos, sus felices para siempre Así que coge aquí a Filip Que nos vamos para casa Ay, qué bonito, de verdad A ver cuándo crece, eh Porque es muy pequeñito todavía Es un cachorrito muy pequeño Ven para aquí, Filip ¡Wow! De vuelta a casa ¿Quién lo iba a pensar? Yo no me voy con el mayordomo Yo me voy con Adam Jopeta, sí que era largo el camino Que hemos llegado de noche Bueno, Adam, esta es mi casa Te invito a que te quedes aquí a dormir Que pasemos la noche juntos Oye, Bella, ¿qué haces pensando en el ñiqui, ñiqui, tía? O sea, eh... Hola Sin pasar la noche Puedes ir al lavabo Puedes ir, eh Eres libre A ver, voy a coger a Filip Porque si no, él no puede entrar en casa Todavía es muy chiquitito Y no puede ni subir las escaleras Pobrecito mío, de verdad Sí, sí, ahora te hago la cena De verdad Venga, Filip Vámonos para adentro Que hemos vuelto a casa Hemos vuelto ¡Yuhuu! A ver cómo está nuestra casa Porque se quedó aquí Pues bueno, el señor fantasma Tatara, tatara, tatara Abuelo A cuidarnosla A ver cómo no la ha dejado Pues a ver, chico Me has roto hasta la bañera O sea A ver, voy a preparar Aunque sea una comida Pues porque Adam está Muerto de hambre A ver, voy a hacerle Unos dampings vegetales Ración familiar Por si tiene mucha hambre Porque este hombre Yo creo que es de mucho comer Sí, lo sé Ahora recogeré todo esto No te preocupes Y es que aquí El señor fantasma Me la ha liado muchísimo No lo entiendo, de verdad Debería de poner la ropa para tirar Mañana la lavaré, vale No te preocupes, Adam Yo me encargo de todo Si soy una buena ama de casa He estado viviendo aquí Mucho tiempo y sola De verdad Desde que era adolescente Ay, madre mía Venga, corre Acaba la cena Acaba la cena Y llámala a comer No tenemos ni mesa Donde comer Y esta es una casa Muy, muy pequeña Así que virgis Aquí los lazos Se van a estrechar Vamos 100% Van a ir muchísimo mejor De lo que ya están Aunque ya están muy bien La verdad ¿Pero qué haces? ¿Para qué lo guardas? A ver Voy a abrirlo Lo voy a poner aquí Encima he hecho una cena excelente A ver Llamar a comer Uy Que ha venido mi padre Ah no Si es mi abuelo Ha venido mi abuelo Oh my god Ven aquí abuelo Ya estoy de vuelta a casa Me han dejado volver Oye Debería de presentarte Al chico con el que estoy saliendo Ahora mismo Está un poco atontado ¿Has bebido? ¿Vienes borracho? Anda Vete pa' casa Just go away Vete pa' casa Que la abuela Se va a enfadar mucho contigo Como te ve así borrachín Oye chicos Vamos a dormir aquí Junto a él ¿No? Mira él se viene aquí a dormir Mira yo voy a dormir En la misma cama Vamos a pasar la noche junticos Por algo se empieza Adiós Christoph Vete para casa Que estás borrachín Por algo se empieza Hoy la primera noche juntos Mira los que se van a dormir junticos Que monos Pone conexión cercana Siente de maravilla pasar tiempo con alguien Con quien ve Ya siento una profunda conexión Madre mía Es que es profundo Profundo todos los sentimientos Dos sims Pero un solo corazón Vamos a ver abuelo ¿Qué haces aquí en la habitación Espiándonos? Señorico De verdad Es que no se fía No No hemos hecho nada incesto No estamos casados Y no hemos hecho nada malo Estamos ahí reservándonos Para el matrimonio Buenos días Bella Ahora sí Vamos a empezar el día A tope Voy a recoger toda la casa A ver Hacer la colada Lavar en el barreño Tengo que tenerlo todo listo Para cuando se levante El señor futuro marido Porque la verdad Ha sido la persona Con la que mejor se ha llevado Hasta ahora Me encanta Venga voy a dejarlo Todo bien recogido Uy las abejas Están super furiosas Las hemos dejado Tanto tiempo aquí Mira me voy a poner El traje de apicultor Cuando vaya A recoger la miel Porque es que si no me van Vamos A picar Hasta las trancas No ha salido Ni el sol Y ella está ahí Ya lavando la ropa Mira si es que todavía Está el cielo estrellado Hay alguna estrella Por ahí suelta Las clases empiezan En una hora Claro Todavía es adolescente Debemos hacer eso Pues mira A ver voy a coger No no dejarla por ahí No Coger la ropa Y tenderla Mira voy a tender Y voy a A cuidar un poco De mis abejas A ver La voy a vender La miel esta vez Porque la verdad Es que me hace un poco De falta Ese dinerito Estoy un poco A falta Estamos solamente Con 9000 simoneros Y yo creo que es una gran idea Pues dedicarse a esto Madre mía Es que me pican Tanto tiempo Fuera de casa Van a por mi Quieren maldecirme Maldita sea Están furiosas Bueno Les recojo la miel Y se supone Que se quedarán Más tranquilas Recoger cera de abeja Vale También lo voy a recoger Esto también Madre mía Que me atacan Adam Que me atacan Las abejas Oye Voy a hablarle Un poco De los autores favoritos A ver Ay deberíamos De decirle Oh no Bella se ha ido Vale Pues no le decimos Nada Bella se ha ido Para clase Bella Ay bestia Por favor No te vayas Adam No te vayas Uy Uy Que has desayunado Tú Tienes un ojo Para allá Y el otro Para acá Ya estoy aquí De vuelta Adam Estoy un poco triste Que tal si hacemos Algo divertido Ay voy a ponerle La cara Graciosas A ver Si se me va Un poco Está muy estresada Clases productivas Pero está muy estresada Con todo lo que ha pasado En clase Uy que ya se empiezan A poner coquetos Ay madre mía Oye chicos Yo creo que esto Merece la ocasión Y vamos a tener Pues bueno Nuestra última cita Con Adam Porque yo creo Que esta va a ser Muy muy especial Así que vamos a tenerla Uy que le está coqueteando La vamos a tener Aquí en casa Que va a ser todo Muchísimo Más bonito La verdad Aquí con el jardín Y todo que tenemos Así que Señora Que hace aquí Ay madre mía Que tenemos aquí Comida mediocre No Limpiar Que está pasando Porque Porque está viniendo La gente ahora Como que es un placer Placer nada Chicos Y no es para vuestra casa Que estoy en medio De una cita Con mi futuro marido Esto no puede ser Señores Ay madre mía Bueno voy a recoger Todo esto Porque es que si no Está todo super pocho Y es muy muy malo Festival de las carcajadas Venga va recógelo Muy bien Bella Muy bien A ver ¿Dónde está Adam? Lo he perdido de vista Es Ha sido la gente No La gente que ha venido Se ha llevado a Adam Prisionero No puede ser No puede ser Ahora mismo Voy a ir a buscarlo A ver ¿Dónde está? Ah no Si está en el ordenador Ay que me parto de risa Bueno a ver Vamos a ver Vamos a elogiar el aspecto Nos vamos a sentar juntitos Nos estaría más bonito Si nos sentáramos aquí ¿No? Así que voy a poner por aquí Un banco ¿No? A ver Voy a poner uno Que sea bastante cuqui A ver Uno que nos podamos sentar Los dos Que no sea solamente De una persona Mira este es muy bonito Aquí Uy que bonito Si al lado de la tumba Super precioso Si es que yo también Tengo unas ideas Sentarse y charlar aquí Venga Adam Vamos a charlar Que tengo que preguntarte Un par de cosas Ahora después Porque me gustaría muchísimo Que te vinieras aquí A vivir conmigo Ay que bonitos De verdad La cita va a ir Vamos De maravilla Lo sé Porque es que Son hechos el uno Para el otro Así que a ver Romántica Le voy a acariciar La mejilla No sé Que más le puedo hacer Voy a currucarme Claro que sí ¿Os acordáis de Alberto Con el que se enamoró? O sea es que se ha enamorado Más rápido Con Adam 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 A ver Un poquito de por favor El amor está En el aire A ver Yo creo Que ha llegado el momento De darnos Un gran beso Y encima de pedirnos Matrimonio Porque yo creo que sería Lo más ideal Así que voy a pedirte Que te cases conmigo Adam Y no importa Que yo sea una adolescente La edad no importa Ahí va La pedida de matrimonio No puedes rechazarla No puedes rechazarla Si es que ya se veía Qué guay Estoy súper emocionada De verdad Me hace muchísima ilusión Que estos dos se casen Míralos Qué contentos A ver Tenemos que conseguir Que Bella Se ponga coqueta Es la única Que queda por hacerlo Ahora sí Ahora sí Lo hemos conseguido Ya está Lo que es la cita En dorado Vale chicos Llega el momento Más bonito De la historia Y se va a dar Aquí En medio del comedor Adam Ven aquí Que te voy a dar Un pedazo De beso Nuestro primer beso Porque me voy a declarar A ti Ay esto no se puede perder Esto no se puede perder Necesito un primer plano De los dos juntitos Tiene que ser Precioso Ay me encanta Me Súper Encanta Ay madre mía Y ese gesto Que le ha hecho Con el dedo O sea es que no pueden ser Más románticos Los dos De verdad Besa en el cuello Qué bonitos Está súper coqueta Ahora sí Y encima pone Atracción Absoluta Estar cerca de alguien De quien ve Ya está prendada Puede inundarle Sentimientos románticos Es lo más bonito Que he visto Hasta ahora Madre mía Pues chicos Yo no es por nada Pero Una buena noche Se termina Aquí Eso sí La buena noche Mirad dónde se va a acabar Vamos A estrenarnos Adam Y quiero que te mudes Aquí conmigo O sea eso sería Lo ideal Aunque la casa Sea pequeñita Debería de venirse aquí A vivir conmigo La primera vez De los dos Oh my god Oye No le hemos hecho caso A nuestro perrito hoy Claro Tanta emoción Con Adam Uy 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 No 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 Ve ella Ve ella Date un baño Un baño Inmediatamente Eso sí Ponte ese vestido Claro que sí Para darse el baño Ella vamos Te es de embarazo No puedes estar embarazada Pero bueno No lo vamos a hacer Por si a un caso Usa el baño Y nos ponemos a cenar Porque es que se nos ha hecho Súper súper tarde Necesito cenar algo Veis Ve ella no está en estado Eso ya lo sabía yo Que es que no podía venir tan pronto Habéis tomado precauciones Eh chicos Me parece genial No podemos tener un bebé tan pronto Eres un adolescente Bueno en verdad Rapunzel lo tuvo de adolescente a ella Pero no Nos vamos a controlar un poquito Porque ya sabemos De qué va el tema Qué mono De verdad Bueno Birdis Sabéis lo que pasó anoche Que hubo el primer beso De enamorado Que esto ya va Viento en popa Y sabéis lo que pasa Cuando se dan Un beso Aquí Pues que se rompe El hechizo Birdis Tenemos que romper El hechizo Así que es el turno Pues de convertir a Dan Vamos en el más guapo De todo el reino Le vamos a quitar Todo lo que tiene Incluido esos Bueno Esas cosas que le salen Ahí de la cabeza Y sobre todo Quitarle la skin Esta Que la hace tan peludo Uuuuh Mirad Qué chico más guapo Que tenemos Detrás de todo Ese pelaje Que tenía Madre mía Vamos a hacerle El super cambio A Dan La verdad es que le voy a poner Vamos Unos ojazos Que vamos Que Bella Se va a derretir En cuanto lo vea Mira qué ojos más azules Guapísimo Una skin así Un poco más realista Míralo Qué bonito Adam Madre mía Qué guapo Que eres De verdad Y vamos a cambiarle También lo que es El aspecto Normal Porque a ver Ya no es una bestia Ya no tiene que ir Con la ropa rota Ahora tienes que empezar Pues a vestir Muchísimo mejor Aunque todavía Vivimos en lo que es Bueno Una especie de granja O algo así Pues no sé Que vayas un poquito Mejor vestido Yo creo que este Le queda bastante bien La verdad Y a ver Y unos pantalones Pues que no estén rotos Ay qué bonito Adam Adam Me derrito eh Contigo A ver de formal No te voy a quitar ese traje Porque es el tuyo personal Pero sí Estás fabuloso De verdad Yo creo que es un chico Que es que me está súper encantando Se han puesto a hacer Unas mazorcas En serio Madre mía ¿Son mazorcas? No ¿Qué es esto? ¿Qué está cocinando? ¿Qué es esto? Fruta a la parrilla Qué mono No lo había visto hasta ahora Qué fuerte Birdies Pues nada chicos Ahora sí que ya vamos a acabar aquí el capítulo Pero mira Voy a hacer una ofrenda ¿Vale? Voy a hacer una ofrenda Aunque sea pequeñita De mil Así una medianita Porque yo quiero que el día de mi boda Pues salga perfecto Que todo vaya genial Y lo que sí Es que voy a pedir un deseo ¿Vale? Voy a pedir Pues mira Vigor Juvenil Porque soy muy joven Pero yo quiero Que todo me vaya genial Cuando me case con Adam Así que todo va a ir De De PM Mira Rapunzel Que si quiero ir a su casa Sí Mañana os visitaré Os voy a invitar a la boda Que si quiero quedar esta noche Ay madre mía Mi madre está súper emocionada De que haya vuelta a casa La verdad Birdies Que yo también estoy súper emocionada De haber vuelta a casa De tener una relación tan estrecha Con Adam Porque yo creo que es una de las mejores relaciones Que he tenido hasta ahora Y Birdies Que se viene una boda Que estáis todos súper invitados Vamos a hacer una boda para Bella Que sea súper bonita Y espero que os haya gustado muchísimo Este capítulo Dejar un gran like Birdies Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Adiós